Ladies and gentlemen, damas y caballeros, bienvenidos al programa Acordeones de Texas con Lupe Sainz, el programa que le trae a usted la música de el sur de Texas. Bienvenidos y a bailar toros. Bueno, pues buenos días amigos, bienvenidos al programa de Acordeones de Texas TV Show. Lupe Sainz aquí con ustedes una vez más con nuestro programa más. Gracias Channel 5.3 porque nos dan esta oportunidad de presentarles a usted la música tejana, música de Texas. El programa este es lo que hacemos, tratamos de mantener la onda de conjunto para que usted siga enjoying it, ¿verdad? Para que usted goce la música que le presentamos. Hoy en este día tenemos algo muy especial, fíjese nomás. ¿Usted había visto músicos enmascarados? Sí señor, los enmascarados estarán aquí con Mr. Timo Ruedas, September 2nd, en el 25th Anniversary del South Texas Community Association and the Freddy Gomez Festival. September 2nd, los enmascarados, aquí está para que los conozcan. No lo van a conocer porque trae máscara. Nosotros me hicieron quererte mucho. Teuchas y ya está para que los conozcan. Jin zones, Brasil, स? He just as�, 2016,альныеTime這裡. Nosotros me hicieron quererte revolucion. Tus 괜찮os y además de lo van a conocer porque tenan la cimiento al revancheiones, Todo esto me hicieron тебя en ellos! Lupos y brindan ellos, ustedes pases laENTE. Aquí está para que los conozcano voy a salir sin españa y su maurinos, brindan ellos y va a tener felicidad Igual es que alguien te dice, no me ofreces al gritarme tu amistad. O pensase que a un día me cansaría, más o menos pensase que tu amasán. Y las flores duran toda la vida. 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 Gracias por ver el video 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 Bueno pues amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video